FIREBOMBER con DEBORA y BDK WATCHINSIT con ERRON BLACK ERRON BLACK para mi es uno de los top tier del juego Si, sin duda, con el modo Outlaw al menos Yo prefiero, no me gusta mucho la pistola Prefiero el otro modo, tiene más mix up Si es verdad, tiene más mix up, pero tiene bueno ser también este modo Si, es que puede atacar de lejos de este modo Con tirador Lo bueno de DEBORA es que ya con una combinación con una barra ya quita 44 o 45% Es un personaje bastante daño ¿La DEBORA? Si Lo bueno que tiene ERRON BLACK es que puede ver que no va a dejar abajo o arriba Tiene varias entradas Mucha es la presión de la esquina Yo pensé en un momento en ERRON BLACK por lo mismo, tiene harto recurso Tiene el tema del stun con la arena, tiene esa barrilla que te saca puro Te saca puro harto Mira por ejemplo, es un gran daño que ejerce Teora al tiro Mira ya se lo yo Uy Upa Buena reacción ahí Bastante rápido Fire Bomber Teora es un personaje, tal vez no tenga tantos buenos mix up Pero si ha tenido la esquina masquilla Y es muy rápida Es muy rushera la loca Pero tiene bastante daño Osea Con un combo bien hecho, sacas 45% de daño fijo La loca en ese sentido está muy bien Bien ahí Wattie? Si Bien Bien No olvidemos que el ganador del Fatalade ganó con ERRON BLACK Si Mira mira Uhhh Ia por el reset Si Pero escapó bien No, y lo tiró muy antes el... Este me lo visito El wake up y tiró a RON BLACK con la barrilla es bastante rápido Pueden aprovechar del sur Ahí se ha cubierto muy bien Muy buena lectura por parte de Fire Bomber Bien ahí Bien bloqueado por el watching scene Nada está dicho todavía, se lo puedo llegar? Uno No 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 1-0 Lane Destroyer Fire Bomber Mucha presión por parte de... 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 De Fire Bomber con Deborah Que más o menos como tiene que jugar con ella en verdad Meten mucha presión Aprovechando que tiene... Ese como empujón Que se puede seguir muy bien con otro... Osea con un combo Estoy viendo que Wattie se está tirando muy a lo loco Tiene que aguantar un poco Blogearse más arriba Si... Deborah no tiene tantos mixers de entrada Tiene un buen daño, pero cuesta entrar Cambio Aaron Black Tiene la ventaja de los premios de movimiento más rápido Si Tiene que aprovechar de... Presionar Mira Uy Aparte de eso también tiene buen pokeo la... Deborah Tiene buen juego a media distancia también Es que avanza mucho con el primer golpe que hace Si Avanza mucho Uy mira Ese es precisamente ese golpe, avanza mucho Eso me refería, avanza mucho Si sabe ocupar bien el espacio de... De... En el momento de... De estar en una situación de presión Mira Lamentablemente me atrevo a decir que... Ya Firebomber se lo va a llevar Una porque ahora Wattie no tiene barra Ya Firebomber está por la tercera barra Y ya una barra quita 44% de hora Entra una vez de hora y ya... Si con eso bastaría Mira Mira 40 y algo Me atrevo a decirlo Mira Si Reset Es el Reset Es el Reset que está al lado Ajá Es ese Reset que se va a arrancar con... Backlash Pero estaba en la esquina así que estaba cagado Mira Firebomber 2-0 rápido En el video